Muy buenas noches Venezuela, bienvenidos a 360, les habla Boris Castellanos. Acompáñenos en nuestro programa del día de hoy, donde estaremos analizando un tema muy importante. En cierta ocasión el libertador Simón Bolívar dijo lo siguiente, la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la libertad y la igualdad. Una frase que viene a colación a propósito del invitado que tenemos el día de hoy, el fiscal general de la república, Tarek William Saab, que a partir de esta hora se une al equipo de 360. Bienvenido. Muchas gracias Boris por la oportunidad, siempre atento a tu invitación a esta hora donde la gente está como más tranquila. El día de ayer usted dio un balance del Ministerio Público donde señaló que al menos 135 mil casos han sido procesados por la fiscalía en el año 2019. Muchos de ellos en un tema que le interesa mucho a la gente, que es la lucha contra la corrupción. Correcto. Bueno, sí, efectivamente eso que tú señalas de casi 200 mil casos, solo corresponde a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de este año 2019. Imagínate tú lo que significa en confianza, en seguridad de la ciudadanía, de ir al Ministerio Público, colocar sus denuncias y saber que van a recibir una respuesta y hacemos el esfuerzo diariamente con el liderazgo que hemos consolidado en el Ministerio Público, construyendo equipo, que no es nada fácil, luego de haber recibido un antro de putrefacción, de perdición, de raterismo, donde hasta un portero, parece mentira, traficaba influencia en el Ministerio Público. Porque si la exfiscal daba ese mal ejemplo, robando, guisando, prevaricando, traficando influencia, practicando la corrupción propia, ejerciendo la extorsión, pero casi a voz populi, ¿qué no harían entonces los directores que tenía esa innombrable fiscal? ¿Qué no harían los fiscales superiores, los auxiliares, los titulares, los provisores? Así que todo era tasado y créeme, cada día lo descubro con más asco. No solo en monedas extranjeras, en dólares, en términos infrahumanos, o sea, estamos hablando de cifras sumamente elevadas, sino también en bienes, casas, carros, a cualquier víctima. Entonces, enfrentar de entrada algo así, Boris, y no me voy a cansar de decirlo, se convierte para nosotros en una lucha diaria, aún ahora, casi a dos años de haber sido nosotros designados por la Asamblea Nacional Constituyente, que yo quiero recordar la opinión pública, cuando dice, no, pero Tarek William Saab lo designó la Asamblea Nacional Constituyente. Muy bien. A Javier Alichiguerra también lo designó la Asamblea Nacional Constituyente, y nadie dijo nada. En el año 99. A Clóvaldo Rusián lo designaron como contralor también en el año 99. Y también se eligieron algunos magistrados del TCJ. Es decir, es potestad de la Asamblea Nacional Constituyente, ayer y hoy, ¿verdad? Elegir autoridades de los poderes públicos en los términos que manda nuestra Constitución. Y en base a ello, hemos hecho casi una hazaña institucional, en función de lo que teníamos. Eso estaba ya prácticamente en el ostracismo. Mira, un Ministerio Público donde no iba la gente, Boris, porque tenía miedo de ir. No solo miedo de ir, miedo de ser extorsionados, de perseguidos, que te levantaron expedientes de persecución. Aquí se ejerció el terrorismo institucional a través del Ministerio Público, y eso para mí le hizo un daño muy, pero muy severo al sistema de justicia venezolano. Disculpe la indiscreción, pero antes de que comenzáramos la entrevista, vi que usted tenía un documento en la mano y lo leía con mucho afán. Lo leía y lo releía y creo que todavía lo sigue leyendo. ¿Qué es lo que trajo acá el programa? ¿Qué es esa hoja que tenemos ahí? Sí, efectivamente, diariamente uno está estudiando, uno va chequeando las cosas. Y vamos a entrar de lleno en el tema de la corrupción, por ejemplo. La lucha contra la corrupción que el Ministerio Público inició con mucha fuerza, apenas nosotros llegamos a ese cargo, por responsabilidad, repito, y designación de la Asamblea Nacional Constituyente. Y con el apoyo, por supuesto, incondicional del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, del presidente del TCJ, Michael Moreno, de todos los demás autoridades del Estado venezolano, de los propios constituyentes, de la opinión pública de la comunidad. Una batalla que comenzó siendo muy difícil, tocando intereses grupales muy poderosos, particularmente de grandes empresarios, que movían y dominaban territorios enteros. Te pongo dos ejemplos, Anzuate y Zulia y Los Llanos, donde estaban todas las filiales petroleras venezolanas, pero particularmente el impacto más terrible en el desfalco, en la corrupción, se vivió en la faja petrolífera de Lorinoco, porque recuerda que ahí está la modalidad de las empresas mixtas, donde todas las procuras son en dólares, y no estamos hablando de 5 mil, 10 mil dólares, en millones de millones de dólares. Entonces hay muchos casos emblemáticos de lo que fue esa tragedia, y que nosotros llegamos para judicializar como no se había visto antes, ¿verdad? Gente que, por ejemplo, la banda, yo digo, una banda que tuvo lamentablemente, muy lamentablemente, como director de orquesta, a un prófego de la justicia, ¿verdad? Con el alias, o llamado en los bajos fondos, como RR. Un sujeto que se aprovechó de la confianza que se le brindó, o que le brindó el presidente de la República, Hugo Chávez en la época. Rafael Ramírez. Y el propio presidente Nicolás Maduro, para construir una gran banda, una gran mafia, donde propiamente él tenía operadores. Uno de sus operadores estrella para el robo y el saqueo era Pedro León, hoy detenido y enjuiciado con todos los derechos y garantías que establece la ley, este, en el DGCIN, se encuentra detenido desde el año 2017. Entonces, eso fue un primer paso. Y de ahí ir andando, ¿verdad?, en investigaciones, buscando documentos, apoyándonos, por supuesto, en los órganos auxiliares de justicia, DGCIN, SEBIN, etcétera, para ir, como todavía seguimos, develando tramas. Entonces, una de las peores fue esa, la de la faja petrolífera de Lorinoco, porque también están otras, obviamente, las que Petrozamora, este, díganme los barriles, que hacían perderse en el Zulia, para dañar nuestra relación comercial, y robar, obviamente, a partir de ahí, con empresarios, con la propia Rusia, ¿no? Eso se dijo en su momento, y de ahí, prácticamente, toda PDVSA, todos los gerentes de PDVSA Occidente, están detenidos. Y entre ellos, incluso, quedó señalado un exministro de Petróleo y presidente PDVSA, como lo es Ulogio del Pino, detenido y enjuiciado. Entonces, uno de los casos, como te dije, que comenzó, o que explotó de una manera terrible, fue el de la faja petrolífera de Lorinoco. Pero no solamente era Pedro León, él tuvo operadores intermedios, entre ellos, el exalcalde de Guanta, Jonathan Marín, con orden de aprehensión, con alerta roja de Interpol, y que era, a nivel, digamos, del brazo político que él manejaba, quien recolectaba empresas a dedo, unas cinco, siempre, favorecidas para todos los contratos a dedo, sin licitación, con sobreprecio, en la faja petrolífera de Lorinoco. Algo repugnante, repudiable, y ahí es donde aparecen los nombres tenebrosos de los hermanos Urbano Fermín, de Pietro Micales, de Patricia Mundaraín, de Javier Rengel. Todos estos son parte del mismo grupo. O sea, un mismo grupo que se acaparó todo, los contratos, repito, de procura en millones de dólares, con sobreprecio y sin ejecución. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Mira, tú me preguntabas esta minuta que me acaba de llegar, porque lo estoy revisando, estoy estudiando. Solamente una empresa, Proc Petrol, recibe a partir del año 2011, 2012, hasta el 2018, dos mil millones de dólares en procura. Eso es algo aberrante para la mente humana. Todos con sobreprecio, todos sin licitación alguna, con irregularidades. Aquí tengo, por ejemplo, la trama, a través de Petro Monaga y Petro Sedeño, todas las adjudicaciones a dedo. Este caso, esta trama está judicializada por nosotros, obviamente, con detenidos, entre ellos, el dueño de la empresa, Pietro Micales, su socia, que era su cónyuge, porque este tipo de mafiosos meten a los hijos, a las esposas, a toda la familia en esto. Están huyendo. Pero fíjate tú, aquí aparecen delitos precalificados como concierto con contratista, evasión de proceso licitatorio, procura ilegal de utilidad en acto de administración pública, asociación para delinquir. Y nosotros recibimos un informe de 20 páginas, este que estaba leyendo, de la propia consultoría jurídica de PDVSA, para una audiencia que se va a realizar en los próximos días, donde la propia consultoría jurídica de PDVSA, te voy a mencionar algunas cosas muy al ras, como se dice, te señala irregularidades como las siguientes. Ausencia, estoy viendo aquí, permíteme, adjudicación directa, ausencia de licitación, debilidades en pliego de condiciones, ausencia de pliego de condiciones, incumplimiento de manera parcial de los documentos exigidos en el pliego de condiciones, ausencia de presupuesto base, debilidades en el informe de razonabilidad de costo emitido por la gerencia de estimación del costo petrocedeño. Aquí tienen que ser judicializados los que eran gerentes petrocedeños, obviamente, y de Petromonaga. Inobservancia del informe de recomendación, ausencia de garantía de fiel cumplimiento laboral y póliza de responsabilidad civil. Bueno, y por ahí, cualquier cantidad de, si me permite, de fichas, donde se revela la sobrevaloración en dólares, ¿verdad? Y así sucesivamente, debilidad en la conformación del expediente. Y así, 20 páginas solamente de una trama, ¿no? Solamente de una trama, que es esta, de esta empresa. ¿Eso en qué año fue? Esto ocurrió entre el año 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, y la innombrable exfiscal a este sujeto lo que hizo fue extorsionarlo y archivarle el expediente. Como lo hizo, como lo hizo, escúchame, con los urbanos Fermín, con Jonathan Marín, un recientemente detenido, el máximo de caro, que le lavaba dinero, y ahí estaba el vaciado telefónico, de 500 mil dólares, de 400 mil dólares, de 300 mil dólares. ¿Le hacía en los registros de lechería las limpiezas para depurar el lavado de dinero en la compra de bienes muebles, inmuebles, casas, mansiones en lechería, etcétera? Yo le preguntaba la fecha en la que ocurrieron estos acontecimientos, porque los ataques contra PDVSA no solamente se limitan a la implosión que se le hizo a la industria desde adentro, de manos de varios expresidentes y exministros, inclusive. Sino empresarios. Y empresarios. Que eran intocables. Pero ¿por qué le hago esta precisión del tema del tiempo? Porque quizás los ataques contra Venezuela y contra PDVSA continúan, pero ahora con una nueva modalidad, que es la expoliación o el robo descalado de filiales de PDVSA como Citgo o varias refinerías que están bajo la amenaza de ser apropiadas por gobiernos extranjeros con la ayuda de ciudadanos venezolanos. ¿Cuál es el accionario del Ministerio Público en estos casos? Sí, eso es un delito que se suma a esto, ¿no? En otra, vamos a decir así, trama de esta novela oscura que ha significado caerle a nuestras riquezas naturales como si fuera una propiedad privada de unos delincuentes que sinceramente son de la peor calaña. Porque para ellos tener sus grandes mansiones en el exterior, vivir como príncipe fíjate, de estos prófugos que yo mencioné, Patricia Mundumaraín está prófuga, está prófugo Javier Rangel, está prófugo Jonathan Marín y su cónyuge, está prófugo la cónyuge de Micale. ¿Cómo viven en el extranjero? Hazte esa pregunta. Nosotros tenemos monitoreado. ¿Dónde viven ahorita? Entre México, España, Italia, Estados Unidos, viviendo con todo lo que se robaron, con lo que le robaron a usted, ciudadano venezolano que vive en Los Tronconales, en Barcelona, o que vive en Saigón, en Puerto de la Cruz, o usted que vive en Cabimas, en El Zulia, o en Apur, en cualquier ciudad. Parte de la crisis económica nuestra viene de estos delincuentes, de estos ladrones que se mofan y se burlan o se querían burlar de la justicia venezolana y nosotros vamos a seguir porque es una lucha sin cuartel. Ahora, las autoridades internacionales se hacen la vista gorda. Todos estos sujetos tienen código rojo. ¿Por qué no los entregan? El señor Rafael Ramírez tiene código rojo, tiene orden de aprehensión. ¿Dónde vive? Vive entre Mónaco y el Vaticano, en Castillete, y así sucesivamente. Pero, fíjate, gracias a Dios, esto se descubrió, esta trama se descubrió ahí detenidos que han delatado, que han admitido que son delincuentes y los han señalado a todos ellos. no sé si me captas la idea, porque esto no sale tampoco de una simple imaginación o conjetura. Cada investigación te lleva a otra y a otra y así sucesivamente. Ahora, estos gerentes que se alian a estos empresarios son unos apátridas, sin lugar a dudas. Esto es traicionar a la patria, no solamente en lo político, en el tema de soberanía, porque esa riqueza natural, esos pozos petroleros, no le pertenecían a ellos y a sus familias. ¿Qué se creyeron ellos? Que podían hacer eso impunemente y nunca ser señalados. Gente que, por ejemplo, tenía un burdel en Anaco, otro que vivía en Guanta debajo de una mata, el otro vivía tradicionalmente de taxista, la otra era igualmente una vendedora ambulante de verduras y así sucesivamente y de repente en cuatro años, en cinco años, aviones, yates, mansiones dentro y fuera del país, lujos, derroches y lo más grave. Esta gente llegaba, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo en Anzuategui, territorialmente se apoderaron del Estado como si fueran narcotraficantes, como hacía el Chapo Guzmán, como hacía Escobar, uno en México, otro en Colombia. Esta banda, donde participan, repito, los urbanos Fermín, Massimo de Caro, Johanna Guevara, Pietro Micale, Javier Rangel, entre otros, apoyados en el momento por, obviamente, como te señalé, Pedro León y en su momento también por RR y por los que quedaron de rezago, porque siguieron recibiendo este, pago, Boris, hasta en el año 2018, tú puedes creer eso, por esa razón hay dos fiscales nuestros, privados de libertad, bloquear a estas empresas por delincuentes para que no se le hicieran los pagos porque se les descubrió sobrevaloración, adjudicación directa, este, no, ejecución de las obras, tú sabes que uno emite un, una comunicación, los fiscales que llevaban el caso emitieron la comunicación previamente de bloquearle el pago porque estaban siendo judicializadas, a espaldas nuestras ¿qué hicieron? Porque los tocaron, les dieron plata, les dieron dinero, desbloquearon las empresas esas y de un solo trancaso, por ejemplo, a la de Javier Rangel que es testaferro de Jonathan Marín, le dieron ocho millones de dólares, a la de Micales dos millones de dólares, estando judicializadas y ya con todo el escándalo que hubo terrible en el 2017, se atrevieron a hacer eso porque obviamente el dinero fue enorme, nosotros nos dimos cuenta en lo personal me di cuenta y ordené la detención con todas las garantías del caso obviamente de dos fiscales que llevaban esa situación, por ejemplo, había un fiscal subordinado al titular que dijo, mira, yo recibí la instrucción del fiscal titular, así es la cosa, creyendo que no se iba a saber eso, pero fíjate, qué sinvergüenza los gerentes que procedieron al pago, entonces, eso también está siendo judicializado y tendrán que pagar por todo esto, es una ramificación de corrupción tan grande, tan terrible, que es como que no le, yo siento que es como el delincuente psicópata que reincide, o sea, mata una vez, mata una segunda vez, luego secuestra, luego quema una casa y así va, hasta qué, hasta que, bueno, como dirían en mi pueblo allá en el Tigre, el que ayer lo mata ayer lo muere, ocurriría una desgracia, pero fíjate tú la cadena de cosas que hacen, o sea, no hubo temor de nada, mira, yo estoy aquí, estoy, me salió bien la jugada, me dieron este dinero, voy a buscar otro y así voy, hasta qué, bueno, no hay crimen perfecto como diría Dostoyevsky, entonces, para culminarte, nosotros tenemos por estas razones también, ya que hablamos de corrupción, ya la cifra se eleva, me da pena, pero 55 fiscales, exfiscales del Ministerio Público Privado de Libertad, la cifra va creciendo, o sea, yo digo, esta gente, será que no le teme al infierno, o sea, si ve que ya hay tantos detenidos, y que quien es titular del Ministerio Público, quien te habla, Taregui Lanzá, tiene un deber que cumplir, que es el decoro, que es el recate de la decencia, porque el Ministerio Público es titular de la acción penal, aquí, en China y en el mundo entero, o sea, es el papel que le toca un Ministerio Público, entonces, si uno está haciendo esta lucha, Boris, esta gente se va a burlar y va a creer, eso no va a ser conmigo nunca, no, si va a ser contigo, ladrón, delincuente, porque el dinero que le está robando al Estado, hace que Pedro Pérez, que María Rodríguez, que Juan Rodríguez, que Boris Castellano, que fulano y fulano, no coman en un día, no consigan medicina, y produce, y produzca la crisis que ha tenido Venezuela a partir de este tipo de actuación que se suma ahora al bloqueo criminal del cual tú me reseñabas, asesino, ¿verdad?, que ha provocado 40 mil muertes en los últimos meses, ¿verdad?, porque no nos permiten adquirir medicina para enfermedades gravísimas y crónicas, nos paran cuentas bancarias en el extranjero, nos roban el oro, tú mencionabas el sigo, eso es un robo a mano armada, y todo lo que ha sido designado están siendo, obviamente, están judicializados, ninguno vive en el país, ellos nombran a fantasmas, o sea, gerentes de empresas que ni siquiera viven en Venezuela, por lo tanto, son delincuentes igualmente, con quien los nombra, pero es mi llamado de atención y de reflexión, o sea, esto tiene que parar porque, obviamente, estar en una cárcel no es un destino agradable para nadie, pero si usted viola las reglas sociales y se convierte en un psicópata, ese es el destino que usted tiene, por ejemplo, tú me hablas de estos casos macro, pero hemos visto otros casos micro que son igual de sucios y perversos, gente que se alía como fiscales a un empresario o a una persona para conseguir casos, ¿verdad? y de ahí traficar influencias defendiendo o protegiendo a cambio de sobres de dinero, eso no es gratis, 15 mil, 10 mil, 20 mil dólares y por ahí se van, a asesinos, lograr libertad de asesinos, lograr libertad de violadores, vergüenza, imagínate, hay un caso de un papá que violó un hijo en el Tigre y hubo gente que estuvo detrás de ese caso, ¿tú sabes para qué? Para que ese papá que violó al hijo y casi lo mata con una enfermedad veneria saliera libre que le dieran casa por cárcel y cobraron 12, 15, 20 mil dólares, ¿qué podemos nosotros pensar de ese tipo de gente? Que son monstruos en la tierra y merecen toda la sanción moral del castigo de la ley y así uno va, yo creo que es pedagógico esto que estoy haciendo porque la gente tiene que entender que ese no es el camino, amigo, robar, este, hurtar, pero esto es más grave porque si usted tiene un cargo o tiene una influencia y lo tiene que ejercer con decoro, no estar allí para ver cómo su secuace, para ver cómo usted monta una banda, una mafia, una red y le roba la plata a la nación ¿para qué? ¿para usted comprarse qué? ¿un carro, una camioneta, una casa? Bueno, eso es dinero mal habido y todos esos bienes están podridos en el infierno porque eso es plata mal habida y eso, todas las profecías hablan de eso, ¿me entiendes? Al final, todo eso será ruina, lo gozarán por un tiempo porque lo están haciendo para dañar, dañando a mucha gente, yo siempre voy a hacer énfasis en este tipo de casos, este, Boris, cada vez que pueda, las veces, pocas veces que pueda participar en programas porque uno tiene un trabajo más allá de estar en un programa de televisión o las ruedas de prensa nuestras que son muy cortas de apenas 10 minutos una vez a la semana, pero las pocas veces que pueda tengo que decirlo, o sea, basta ya de la sinvergüenzura, de la inmoralidad, de la depravación, de querer tener un cargo de poder o asociarte a alguien que tenga un cargo de poder para robar, para destruir la familia venezolana, para generar pobreza y miseria, tú sabes que en China ya no hay cárceles para los corruptos, hay como 5 millones, 6 millones, un país claro de miles de millones de habitantes, tiene una cifra enorme, pero es un referente donde nosotros podemos decir que así como lo ha hecho China en Asia, Venezuela en el hemisfero occidental, en América Latina puede hacer lujo de dar esta cifra, de tener a más de 100 funcionarios de alto rango, ministros, viceministros, judicializados, alcaldes, por haber cometido estos actos bárbaros, pero también los empresarios, entonces los empresarios no hay que tocarlos, ¿cómo le saltan padrino? Mira, yo me he dado náusea ver esto, ¿por qué no le salta padrino a un niño que lamentablemente ni que Dios lo quiera haya sido asesinado por una policía? Y no le salen padrino para que se haga justicia por una violación del derecho a la vida, le sale padrino cuando cae preso un empresario ladrón, empiezan los padrinos mágicos, lo llamo yo, a llamar, mira que están llamando por este, pero ¿por qué? Si esos son ampones, son delincuentes, son monstruos de la sociedad que deben ser sancionados como establece la ley y como establecen incluso, me perdona, todas las religiones del planeta. Así que, bueno, ese era un mensaje importante en estos balances que dimos recientemente en los cinco meses donde, por ejemplo, a ti te llamó la atención la lucha del combate al tráfico de drogas. Ha sido espectacular la cifra de cómo elevamos nosotros ahora las condenas, las imputaciones y acusaciones en relación a lo que fue el pasado de sobreseer más que condenar. Ahorita es al revés, ahorita se condena más a un traficante de drogas y señalamos las modalidades. Fíjate lo terrible, colocar la droga en harina pan, en bolsa de harina pan confundiéndola con los granos de coca o en los pañales. Antes eran los aviones, los buques, los barcos, después pasó a la modalidad de transporte, camiones, gandolas, luego las mulas, las llamadas mulas y ahora en este tipo de cosas. Siempre vamos a seguir comunicando y luchando contra todos estos flagelos que de verdad son taras de la humanidad, pecados que tenemos que perseguir y que sancionar. Bien, ustedes le escucharon al fiscal general de la república Tarek William Saab que muy amablemente ha compartido con nosotros en vivo y en directo en los estudios centrales de Venezolana de Televisión en Caracas lo que ha sido esta lucha frontal contra la corrupción, un mal que está siendo combatido por la revolución. De esta forma llegamos al final de nuestro espacio como siempre haciéndoles una cordial invitación para que se mantengan en sintonía de Venezolana de Televisión. Hasta la próxima. ¡Gracias!